Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición de empresa. Toda entidad, independiente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. Esta clasificación de empresa tiene en cuenta tres criterios distintos. Por un lado, los efectivos, que no es más que el número de trabajadores o asalariados que tiene una entidad. El volumen de negocios, que es el cálculo de los ingresos de la entidad a lo largo de un año procedentes de la venta de productos o la prestación de servicios a la que se dedique. Y el balance general anual, lo que hace referencia al valor de los principales activos de una empresa. Es decir, las posesiones de una empresa, tanto los bienes como las deudas por cobrar. Pero, ¿qué puede ocurrir? Es decir, hay gente que puede decir... Perdón. Es decir, soy una PyME, es decir, la definición de PyME como tal, ¿vale? Pues para ser considerada una PyME, tu empresa tiene que ocupar menos de 250 personas o trabajadores y un volumen de negocio anual que no se da de los 50 millones de euros. O bien, un balance general anual que no se da de los 43 millones de euros. Esa es la definición de PyME general. ¿Qué puede ocurrir? Como os comentaba, que nos podamos encontrar con que tenga alguna vinculación o alguna relación con otra empresa, ¿no? En este caso, lo vamos a ver desde un ámbito muy general, ¿vale? Pero aquellos casos específicos, porque hay multitud de criterios, ¿vale? Os recomiendo que sigáis la guía del usuario sobre la definición del concepto de PyME. Una empresa está considerada como autónoma o si es completamente independiente, no tenemos problema, nuestra situación económica sería la situación económica de la empresa. O bien, si tengo una participación o estoy participada por menos del 25% en otra. En este caso, la situación económica sería la misma, sería considerada autónoma y la situación económica sería la de la empresa. ¿Qué ocurre si las participantes en otras empresas ascienden del 25% pero menos del 50%? En ese caso, se considera que existe una relación entre empresas, se consideran empresas asociadas y en la parte de los cálculos económicos habría que añadir, digamos, a los datos de la empresa, este porcentaje de participación del volumen de negocio, el balance anual y el número de efectivos. Exactamente igual, si superamos ese umbral de participación en un 50%, se consideraría ya que la empresa es vinculada y a la hora de realizar los cálculos habría que añadir, pues, la totalidad de los datos de esa empresa vinculada con los datos de nuestra empresa. ¿Vale? Como os decía, os reitero y os remito a la guía de usuario para casos específicos donde hay multitud de ejemplos y casuísticas que pueden llegar a ayudar a resolver cualquier duda que podáis encontraros. Pero como toda norma, siempre hay una excepción, puede ocurrir, digamos, que aquellas empresas se siguen clasificando como empresas autónomas a cualquier entidad que posee, digamos, que participen entre un 25 y un 50% de su capital o sus derechos de voto, siempre y cuando esas empresas sean empresas de capital riesgo, universidad, inversor institucional o pequeñas autoridades locales. Gracias. 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 Gracias.